Se le entregó aportes a 39 cuarteles bomberos de la provincia. Estos aportes se vienen entregando desde el año 2014 de la Secretaría de Ambiente. Es un aporte, una ayuda económica para incendios forestales y rurales. Bien, ¿cómo vienen trabajando con el plan de manejo de fuego? Bueno, desde el plan venimos trabajando con estos aportes. Y bueno, como se podrá ver en las imágenes, tenemos equipamiento que hemos entregado, herramientas, indumentaria, todo tipo de insumos que ellos requieren para trabajar con los incendios. En esta época del año mermaron los incendios, pero durante el verano tuvieron un trabajo intenso. Sí, realmente hay que agradecer a los bomberos voluntarios de la provincia por el trabajo que han realizado. Fue intenso y hubo muchos incendios diarios, digamos, muchas salidas. ¿Y cómo podemos vincular este Día del Ambiente con los incendios? Bueno, es una de las cuestiones ambientales importantes en el mundo, son todo lo que son incendios. Bueno, gracias al actuar de los bomberos se mitiga muchísimo el daño que estos pueden causar, tanto al ambiente en sí por emisión de carbono, como a las personas, como lo que es incendio de interfase o accidentes en ruta, ¿no es cierto? ¿Y qué recomendaciones podemos brindar al respecto? La principal recomendación hacia la población es no encender fuego si no es absolutamente necesario. y en el caso de que se haga y que no quede otra, digamos, tener todos los recaudos a la mano como para que no se propague. La mayoría de los incendios son por factores humanos, así que bueno, eso es lo más importante, por sobre todo no encender fuego. Gracias. 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 Gracias.